Mi gente, estamos activos. Vete rapidito, ten las básicas. A ver si te hagan, te agarras de arte. Nos visita para acá, para no cerrar los ojos. Estamos activos, mi gente. Estamos en lincho. Esto es lo mejor, papi. Vamos a pasarla bien. Ay, Dios mío, no. No vamos a desmayarnos. Vamos a caer. Estamos activos. No, tranquilo. No nos vamos a ir. Estamos activos. Esto es ir y venir, papá. Tranquilo. Estamos en Florida, mi gente. En Puerto Rico, parte 2. 3, 2, 1, y... Sí, claro que tendrán que ir así. ¡Aaah! 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 ¡Qué duro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estamos aquí gozando, costilando, pasándola bien! ¡Estamos en Gold Town! ¡Woo! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ese está duro! Vi que hay que hacer ese. Sí, vamos a hacerlo. Es que ese es un 25 por persona. ¡Ay! Muchos dicen. ¿Cuánto? 25. ¿25? Pero ese se ve duro, macho. Estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Olvídate, vamos a hacerlo. El dinero se regresa. Los momentos así nos... Los momentos así nos... Los momentos así nos... Entonces, lo que... Aquí hay mucha gente, pero nadie se monta. Ay, no, ¿verdad? Mirando. Mucha gente, nadie se monta. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Yeah! ¡It was so fun! ¡It was so fun! No desmayaste, ¿verdad? No, está bien, estoy bien, estoy bien. ¡Eh, viste, chile! ¡Ay! Ok, you get scared of like the first second when you're going up. But after that, no. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esta está ahí loca! ¡Super! ¿Qué? ¿Cómo te fue el tiro? ¡Está bueno! ¡Sí, está bueno! ¡Está bueno! Sí, 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 de verdad.